Cuando nos atrevemos a lanzarnos por aquello que queremos, nos arriesgamos a caer. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es ese aroma a frío de agua con azucena? Aquel niño jamás imaginó que su sueño podría ser parte de su existencia. No está mal, Hernán, pero puedes mejorar. Cuando se es tan solo un niño, todo pareciera ser un gran desafío al que hay que superar. ¡Esa es mi casa! ¡Ah! 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 ¿Y esto? A veces me cuesta mucho. Debes tomar la escuela más en serio. Hijo, con esfuerzo, determinación y apoyo, tú puedes llegar alto. Iremos a visitar a tu profesor. Adelante, por favor. Toma el asiento. Gracias. Hernán es un niño con mucho potencial, pero se distrae con facilidad. Puede llegar lejos si le damos las herramientas. Y quién sabe, quizás algún día sea un gran abogado. Podría ayudar a las personas. ¿Qué te gustaría hacer, Hernán? No sé. ¿Llegar muy alto? Yo quiero que llegues muy alto. Que puedas llegar más lejos que yo. Que logres emprender. Y para eso, tendrás que seguir mis consejos. Seré exigente y tendrás que estudiar mucho. ¿Qué dices, Hernán? Sí. Sí, papá. Mientras el niño estudia a través de los números, el tiempo no lo espera. El niño observa la montaña que como lluvia de algodón permea su tenue corazón. ¿Cómo decidir entre hacer lo que debemos y hacer lo que queremos? El tiempo fue haciendo desaparecer la montaña del niño. Como si ésta se desvaneciera y solo quedaran las alturas. ¿Qué dices? Y el tiempo pasó. Y el niño ahora es un joven que forja su futuro sin distracciones. ¡Gracias! 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 El hombre vuelve a soñar. Es una ráfaga de viento de esas oníricas cumbres que retornan con un vaivén embriagador. La montaña es la montaña. La vida da vueltas en torno a la montaña. El tiempo escarba como una cigarra. La montaña es la montaña. La montaña es la montaña. La montaña es la montaña. La cumbre está a pocas horas. Será difícil. Puedes lograrlo, Hernán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumbre tu sueño! ¡Tumbre! 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 Después de superar el abismo me convertí en aquel hombre que voló hacia la montaña y entonces me descubrí desde lo más alto el Τ پuello y después de superar el abismo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video